Hoy nos visita Gorka Garay, mediocampista, hombre que viene del norte, viene de Bilbao y de alguna de las escuelas más importantes del fútbol español, como es la de Athletic. Gorka, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, por Gran Canaria, ¿qué tal va todo? De momento muy bien, como comentaba antes, pues viviendo de maravilla, con los compañeros del piso muy bien, y la gente del vestuario muy bien, nos acogieron desde el principio a los que éramos de fuera, y nada, no me ha costado nada adaptarme, la verdad. ¿Qué te ha encontrado aquí en Gran Canaria? Pues, personalmente, gente muy abierta, muy atenta a mí, preguntando a ver qué tal voy, a ver qué tal todo, y la verdad que ha sido muy fácil lo que te he dicho, adaptarme a eso. Y se nota luego, me parece, que en el campo de juego, en lo futbolístico, primeramente, importante porque de las jornadas que se han disputado, gran parte ha jugado, y eso quiere un jugador, ¿no? Sí, vamos, o sea, al final a lo que vienes aquí también es a mejorar como jugador, y para eso jugar es clave. Y sí, lo que tú dices, ya el grupo, como es bueno, y también en pretemporada con mucho viaje, y durante el año también, hace que nos conozcamos, que tengamos confianza entre nosotros y en el campo. Luego, yo creo que se está viendo cada vez más. Bueno, llegaste a Gran Canaria, y además un poco desde una de las escuelas, como he dicho, tal vez más importante, ¿no?, a nivel de cantera de nuestro fútbol, ¿no?, como es el Athletic de Bilbao. ¿Qué nos puede decir de lo que es vivir en Lezama, de ser un león? Sí, vamos, para alguien de Bilbao y que es del Athletic, jugar en el Athletic, ir al Lezama todos los días, es, vamos, un sueño casi hecho realidad. Y nada, como cantera, pues, obviamente una cantera muy exigente, donde vienen cada día jugadores, nuevos chicos a probar, y tienes que estar siempre ahí, dando el callo, porque si no, pues vas fuera y entra otro. Pero bueno, como la mayoría de las canteras, al final hay buena gente en todos los sitios, buenos entrenadores, buenos medios, y nada, la verdad que fueron 11 años muy buenos. 11 años ahí en la cantera, como siempre el sueño, ¿no?, de algún día jugar en San Mamés, yo creo que eso, desde cuando empiezas a caminar por Lezama, miras ese templo del fútbol, ¿no? Sí, vamos, y de hecho yo todos los domingos iba a San Mamés, y ves como gente que tú te cruzas en Lezama todos los días juega allí, y pues sí, el sueño de todo niño de allí es jugar en San Mamés. Pero vamos, yo sigo manteniendo el sueño, ¿por qué no? Sí, todavía eres muy joven, solo 22 años, ¿no?, hay que decirlo. Sí, bueno, el año pasado, por ejemplo, era el más joven de mi equipo, y este año, en cambio, pues hay gente más joven que yo, pero bueno. Pero bueno, un poco ya de qué recuerdos, ¿no?, de la cantería, además, porque también, lo que tiene también el Athletic, que siempre tiene futbolistas que promocionan, ¿no? ¿Con quién has coincidido de los que hoy podemos ver hoy en primera división? Pues yo he estado muchos años, y de hecho guardo muy buena amistad con Unai Núñez, central que ha sido llamado por la absoluta hace unos meses, Íñigo Córdoba, que también está jugando en el primer equipo del Athletic, Unai Simón, y después muchos compañeros que están en segunda A, como Perú, en el Depor, que vino aquí la semana pasada, Íñigo Vicente, que está en el Mirandés, bueno, muchos. Y bueno, pasa esa etapa de 10 años en la cantera del Athletic, y cómo es el momento que uno, bueno, siempre dice, que a veces tiene que ver quién está en ese momento para esas decisiones, ¿no? ¿Cómo se toma eso? Claro, tú ves que estás siendo importante todos los años en el equipo, que estás jugando, que ves que, bueno, que piensas que te mereces la oportunidad de promocionar ya sea el segundo equipo, y las personas que toman la decisión, pues no te ven, y pues obviamente tienes que salir fuera, buscar, a seguir persiguiendo tu sueño, que no se acaba todo en un sitio, ni en un filial, ni nada. Y el año pasado fui al Leyoa, fue mi debut en segunda B, y muy contento, porque desde el primer momento mostraron toda confianza en mí, de hecho jugué todos los partidos, y me sirvió para aprender otras cosas que no había aprendido en el EZAMA. Por ejemplo, cuando uno sale de cómo es una burbuja, han pasado con chicos que han estado en Barcelona, Real Madrid, más o menos Bilbao va por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que ves cuando sales de ahí? Pues aprendes del otro fútbol, digamos, de la importancia que tiene el vestuario, de que tú con el que estás luchando por tu puesto, porque te lleves mal no va a hacer que tú subas o promociones antes por él. Entonces la unión es al vestuario, el otro fútbol, gente veterana que me da muchos consejos de cómo competir, de que al final en el EZAMA estás en un filial y eres siempre superior, tienes el balón, pero llegas a una categoría como segunda B en el grupo 2, que al final tienes mucha disputa, mucha segunda jugada, y tienes que como cambiar el chip, porque como pienses que con tu calidad o con lo que has hecho hasta ahora vas a jugar, Y bueno, y pasa ese tal, porque además me has dicho que tardaste un poquito en buscar otros equipos porque no querías salir de tu tierra, de Bilbao, por el tema de los estudios, ¿no? Claro, yo lo que tenía claro es, siempre he tenido claro que tanto el fútbol como los estudios los voy a llevar a la vez, que no iba a arriesgar ni para un lado ni para el otro, porque al final el fútbol me encanta, pero creo que es fundamental tener unos estudios. Entonces, como me quedaba un año de carrera, tampoco quería salir de allí, estaba en una buena universidad y decidí una vez de haber acabado la carrera, pues ya salir a intentarlo fuera de allí. Y ya ahora, ya con la carrera hecha, ¿no? ¿Y qué has estudiado? Estudié Administración y Edición de Empresas y bueno, ahora estoy aquí haciendo un máster a distancia para no parar también en ese aspecto. O sea, ya esa parte de la vida, o sea, el primer objetivo, ¿no? Bueno, ya cumplí con ese estudio y ahora el sueño del fútbol. ¿Y cómo se dio esto de llegar aquí a Las Palmas? Pues bueno, lo que yo más o menos tenía en mente era ir a un filial, todavía soy sub-23 y quería aprovechar ese año para poder estar en un filial y que sea de segunda vez mejor. Y pues bueno, de las opciones que tuve, me llamaba la atención el trato que se tiene aquí hacia el jugador del filial, que se le da oportunidades y como estamos viendo, los jugadores del año pasado estaban en el filial, están dando el nivel en el primer equipo y eso era lo que más me llamó, digamos, para venir aquí. ¿Y qué te has encontrado a nivel equipo aquí con Juan Manuel Rodríguez como entrador, con su cuerpo técnico, con estos compañeros, que muchos sí son nuevos también, ¿eh? Bueno, me he encontrado un fútbol diferente, digamos, con jugadores de muchísima, muchísima calidad y después en cuanto al entrenador, pues es un entrenador exigente que al final no se conforma con nada y eso yo creo que a largo plazo nos viene bien a los chicos porque al final nosotros estamos en época de mejorar y todos los fallos que te saquen, por mucho que tú pienses que, joder, yo creo que lo he hecho bien, pues yo creo que nos puede venir bien para seguir puliendo. ¿Y la diferencia? Me decías que te contaste con un fútbol de mucho talento, de mucha calidad, futbolista de buen pie, ¿no? Un poco lo que siempre se dijo también de la cantera canaria, ¿no? ¿Y qué diferencia, por ejemplo, con la de Lezama? En Lezama yo pienso que no más físico, sino mucho más vertical, no hay tantos jugadores de tres cuartos de línea con tan buen manejo, tan buen... Bueno, solo hay que ver también luego el primer equipo, el Athletic, al final vive mucho de, no fútbol directo, pero sí de mucha transición rápida, de mucho centro al área y es como, digamos, esa es la diferencia, así que he notado, principal. Y bueno, ya, digamos, siendo uno más del Frivial, han pasado, digamos, ya casi dos meses de competición, ¿no? Un poquito más. Y bueno, parece que el equipo va empezando a coger esa forma que el míster un poco quiere trasladar con ustedes, ¿no? Sí, claro, al final cada uno viene de un sitio, cada uno viene de una forma de jugar, a todos nos han exigido cosas distintas el año pasado a lo que nos están exigiendo este y claro que el equipo necesitaba tiempo para coger cierta forma, pero yo creo que lo principal lo estamos trabajando bien, que es el orden e intentar empezar por hacer un equipo por una buena defensa y ahora dar pasos hacia adelante para poder ser más agresivos en ataque. Claro, porque en las últimas cuatro jornadas, después de aquel partido con el Athletic de Madrid, el equipo cuatro partidos consecutivos, además con buenos equipos, ¿no?, que nos visitaron y enfrentamos dos victorias, dos empates, casualmente los dos empates aquí en casa, en este caso uno fue con el Real Madrid-Castilla y con el Celta B, y esas victorias a domicilio, Getafe-B y el último fin de semana en Merilla. Se ve un equipo compacto, no sé cómo lo ves de dentro. Sí, vamos, yo creo que no es casualidad que en las últimas cuatro jornadas no nos haya metido ningún gol. Sí que han tenido opciones, pero yo creo que nos hemos metido en la cabeza que sin trabajo, sin sacrificarse por el compañero no puedes sacar nada, por mucha calidad que tengas, y da gusto saltar al campo y ver que tu compañero te está haciendo una ayuda, que te está apoyando, que te está animando, y yo creo que por ahí tenemos que seguir en ese camino. Sí que hay ciertas cosas que tenemos que mejorar. El otro día, por ejemplo, en segundo tiempo nos hundimos demasiado, pero bueno, que partiendo tenemos una base de la que podemos caminar hacia adelante, eso está claro. Bueno, el último fin de semana, ganado a domicilio en la segunda vez, ya tienes esa experiencia del año pasado, es muy complicado, ¿no? Y el otro día, y en Merilla, ¿no? ¿Qué sensación te quedó ese partido? Diéndolo desde fuera, nos parecía que el Merilla atacaba hasta donde nuestro equipo quería. Hasta la frontal del área pueden ser lo que quieran, toquen la pelota, pero aquí ya mandamos nosotros. Sobre todo el primer tiempo, yo en el primer tiempo la sensación que tenía es que ellos sí que tenían la posición de balón, pero que no nos hacían daño, que estábamos controlando bien hasta qué espacio dejarles. Luego sí que hubo un tramo el segundo tiempo, que yo creo que nos hundimos demasiado, dejamos que colgaran centros laterales, y sí que tenemos ese aspecto a mejorar. Pero que yo tenía claro que ese partido no lo íbamos a perder. Por cómo veo ahora, tú miras alrededor, miras a los ojos del compañero y dices, este partido no lo vamos a perder. Y tenemos que aprovechar esa racha. Porque siendo un equipo joven, e inclusive este año hay que decir que el equipo es más bisoño que años anteriores, porque hablamos de los únicos dos sub-23, que son Robert y el propio Juan, Juan Rodríguez me refiero, ¿no? Después de lo demás, todos pequeños, de edad muy joven, de 22 para abajo. Sí es. ¿Cómo se ha gestado en tan poco tiempo el poder imprimir ese carácter en un partido? Yo creo que es una cuestión de actitud. Sí que es verdad que al principio, pues bueno, hay muchos debutantes en la categoría, en el equipo, lo que te he dicho antes, mucha gente de fuera, de que no somos del mismo equipo. Pero en cuanto, yo creo que el día Atlético-Madrid hasta fue un punto de inflexión, digamos, de como no cambiemos, como no trabajemos todos, no va a poder seguir esto adelante. Y a partir de ahí, yo no creo que vaya con la experiencia, sino con la actitud que salgamos a jugar el fin de semana. Bueno, y ahora ya me imagino la semana de trabajo y pensar en el rival de este fin de semana, aquí en casa, con las rosas, ¿no? Que todo partido al final es duro, aunque sea en tu casa, aunque sea un equipo que está en este momento un poquito más abajo que nosotros. Sí, bueno, tiene un punto menos, pero va a ser un partido complicado, eso vamos, lo estamos viendo. Todos los partidos de la categoría van a ser complicados, pero jugamos en casa, estamos bien y tenemos ganas de salir y aportar los tres puntos. Claro, un poco esa de las últimas cuatro jornadas, que el equipo está en una racha fantástica. Este es el punto en, a ver, ganar ese partido en casa, porque el equipo, los últimos dos, cero a cero, dice vamos a romper esta racha, ganamos fuera y en casa no, ¿no? La gente tiene hecho festejar también. Que no se nos olvide que si no nos mete en gol, de hecho no lo vamos a perder, pero sí, tenemos ganas de volver a ganar en casa, de sacar puntos aquí, que a la gente le guste hasta sacar un punto aquí, y a base de eso hacernos fuertes y por qué no mirar hacia arriba en la clasificación también. Tu demarcación siempre, en esa medular, compartiendo con José, en su momento con Manu, bueno, con el que toque, pero ahí es donde se siente más cómodo, ¿no? Sí, siempre he jugado ahí, ya sea a veces de pivote un poco más defensivo, a veces un poco por delante, pero siempre he estado por esa zona, sí. ¿Y a quién mirabas desde pequeño? ¿O sigues mirando, porque todavía eres pequeño? Yo intento fijarme en la mayoría de jugadores posibles, aunque sean distintos. Me encantaba ver a Busquets, me encantaba ver a Xavi Alonso, pero me encanta ver, por ejemplo, a Dani García en el atleti, me encanta, no sé, intento quedarme con lo bueno de cada jugador. Pero un referente que te diga, quiero ser como, o más o menos puedo parecerme a él. Bueno, en el vestuario están las risas, que como soy vasco, muchos me llaman, algunos me llaman Ia Ramendi, otros Dani García, por la posición y por el tipo de jugador. Es un honor, ¿no? Para ti. Sí, sí, claro. Y aquí encima también tenemos a Íñigo en el primer equipo, ¿no? Claro. O sea que... Sí, Íñigo también coincidió, bueno, coincidió en Lezama, ¿no? En el mismo equipo, pero en la época que él estaba en Lezama, yo también estaba allí y jugadorazo. Sí, bueno, un buen pie también tiene Íñigo, ¿no? Y bueno, ¿y qué tal esta proyección que me decías, no? En Lezama pasa mucho de chicos que empiezan con el sueño de jugar en el primer equipo y gran parte, y muchos, tienen ese sueño, ¿no? Y cómo lo ves aquí en Las Palmas, que estás hoy viendo en el primer equipo, Juan, compañero de ustedes, viajó con el primer equipo, el otro día le tocó a Alex, Álvaro Valles, que teóricamente es el portero del filial, hoy está, el otro día debutó, el año pasado, ¿sabes? Kirian, tantos chicos que estaban, Fabio y tantos otros, Alex Suárez y Curbelo, eran hombres del filial y están en el primer equipo. Eso me imagino que también, uno cuando toma una decisión, quiere ir a un filial, pero también eso inclina la balanza, ¿no? Claro, claro. Uno toma la decisión porque quiere ir a un filial, pero un filial que esté conjunto al primer equipo, no que sea totalmente independiente. Y yo creo que a todos los que estamos en el filial, que jugadores que hayan estado en el filial vayan al primer equipo, jueguen y además den el nivel, nos llena de ilusión porque sabemos que en cualquier momento cualquiera puede subir, que al final tiene esa exigencia de que lo tengo que hacer bien, por si algún día tengo que subir, tengo que estar preparado, eso está claro. Y es una gozada ver a jugadores jóvenes que den la talla. ¿Y te ves si un día de esto va Pepe Mel, que suele ir mucho a ver los partidos de ustedes, dice, a ver, al Vasquito, trámelo al primer equipo? Yo la verdad que no pienso en eso. Yo la verdad que he venido aquí a mejorar y si algún día, a estar preparado por si algún día… Tienes el estallo aquí, para soñarlo tenés ahí, ¿eh? Vamos, que sería precioso, sería un sueño jugar aquí en segunda división. Pero creo que debemos de ocupar nuestro tiempo en mejorar y estar preparados que en estar pensando en terceras personas para que nos suban. Pero bueno, ya el camino está yendo bien, ¿no? Porque el equipo va bien, está jugando, primer objetivo medianamente cumplido, ¿no? Sí, bueno, yo soy exigente conmigo y tengo que mejorar todavía muchas cosas. Creo que estoy en una línea correcta para hacerlo, pero sí, contento. Y acá me dices que cuando viene la familia aprovecha y recorre un poquito la isla, ¿no? Sí, vinieron en agosto mi familia, en septiembre mis amigos y, bueno, qué menos que enseñarles un poco… ¿Qué es lo que más te gusta o que te ha gustado o que has visto? Bueno, he estado, como te comentaba, estuve en Tejeda, en Agaete y esos pueblos, la verdad que me han gustado mucho. Tenían encanto, la verdad. Y el tema, ¿cómo es la vida aquí? Porque con Parce, en Piso de Ría estaba Juan y dijo que estabas contigo, un par de compañeros más, ¿no? Sí, estoy viviendo con José Luis, que, bueno, que ahora está con el Cruzado Roto, ahí con la recuperación, y con Pablo, que son dos andaluces que, como ya me está diciendo todo el mundo, que se me estoy quedando un poco andaluz en vez de vasco. Y con la música, lo que me hacía Juan, que con el flamenco y con todo eso… Claro, claro, yo ya trato de escuchar cuando estoy solo música en euskera para que no se me olvide… ¿De dónde soy? A ver, se me olviden de eso. Hay tanta dicotomía en eso, ¿no? Series y todo que se han hecho, ¿no? De el andaluz y el vasco, y mira ahora, ¿eh? Claro, es mucho chiste, además, en el vestuario también. Me imagino, ¿eh? El allá abajo de las palmas, ¿no? Claro, claro. Bueno, Gorka, la verdad, un gustazo que hayas pasado por Ud Radio, también Ud Televisión, te llamamos Lo Mejor, y bueno, un león en nuestra cantera, a ver si un día te vemos también ahí, ¿no? Ojalá, ojalá. Muchas gracias. Gracias, Gorka. Vale, hasta luego.